Envy es un signo de admiración, hate es el epitome de destrucción Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por ti vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz a mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdi tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz a mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Uh, you were the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it And you, look like you drawn by a artist No you, you look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home And you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo a mi que lave en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque el te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Que el ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Me I No AC